Listo, vamos a iniciar con las palmitas arriba, venga, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, listos, no se oye, no se oye, más arriba dice, un, dos, tres, cuatro Listo, vamos a iniciar con el centro de México, Ciudad de Mesa y San Juan de Aragón con su apoyo Listo, vamos a iniciar con las palmitas arriba, tierna Chivores Following ¡Levantando pierna! ¡Levantando pierna! ¡Levantando pierna! Oye morenita linda, la curia lenta y amarillo Oye morenita linda, la curia lenta y amarillo Es que el indio toca su tapón, guacharaca, conga y llamador Es que el indio toca su tapón, guacharaca, conga y llamador ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo le doy, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy Yo le doy, le doy, le doy, mi negra copia quiere bailar Yo le doy, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy Le doy, le doy, le doy, mi negra copia quiere bailar Saludando a toda la gente de Aguatlán A toda la gente que baila, a toda la gente que goza Arriba, 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 arriba Sube, 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 sube Y cuando suena el acorde movemos el cuerpo Cuando suena el acorde movemos el cuerpo dice Listos, el barrio baila, el barrio goza El barrio baila, el barrio goza Gozan esta noche Mi aguacán, cubianse ¡Epa! ¡Que tu papá, que tu papá!